Hola, soy Mónica Vargas con la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Un centro de recuperación de desastre está abierto en el condado de Shasta para ayudar a las personas afectadas por el incendio CAR. Algunos en la comunidad tienen preocupaciones o miedo de que oficiales de inmigración estarán presentes en el centro. Queremos que sepan que no tienen que preocuparse. El centro es un lugar seguro y le animamos a que visiten el centro para obtener recursos e información para ayudarle a recuperar. Si usted ve autoridades policiales en el centro, es para asegurar la seguridad de todos en el centro y mantener el lugar seguro. Giovanna García con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, conocido como FEMA, nos da más información sobre el centro de recuperación de desastre. Sí sabemos que si hay personas que no tengan los estatus migratorios, no tienen los documentos, si son afectados por el desastre, pueden venir con una persona y es un lugar bien asegurado aquí. Estamos aquí para ayudarlos, que no tengan esa inseguridad, que tengan ese miedo de venir a uno de nosotros porque somos FEMA y trabajamos para el gobierno. Vengan aquí con esa seguridad para poder ayudarlos aquí. Solamente traigan a las personas que tengan su seguro social, un niño, especialmente los niños que son ciudadanos residentes, pueden recibir la ayuda. Si tienen más preguntas sobre eso, no tengan el miedo y la comunidad, que no se sienten incómodos de venir aquí en el centro porque vamos a estar aquí para ayudarlos 100% en eso. El Centro de Recuperación de Desastres se encuentra en el 2685 Hilltop Drive en Redding, California, 96002. Y está abierto de las 9 de la mañana a las 7 de la tarde, 7 días a la semana. Habrá personal para responder a sus preguntas y informarles de los recursos disponibles para ayudar con la recuperación. A continuación, muestran muchas de las agencias y organizaciones que están en el centro, que incluyen Condado de Shasta, Ciudad de Redding, Oficina de Servicios de Emergencia de California, Departamento de Vehículos Motorizados, Departamento de Seguros, Directiva Estatal de Licencias para Contratistas, Administración Federal de Pequeños Negocios, varias organizaciones comunitarias, incluyendo la Cruz Roja Americana y el Ejército de Salvación, y muchos más. Para más información, visite a wildfirerecovery.org. Gracias.